Llegó desde España para conquistar el Ecuador y lo hizo. Antonio Santos Menor, actor, escritor, poeta, dramaturgo, nos recibe en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para dialogar sobre el octavo libro de su autoría, Se los bebió el silencio, que busca rescatar a un valioso grupo de actores que en la década de los 60 desempeñó importantes roles. Creo que ese libro debe ser una pauta para que más adelante otros escriban otros libros de otras décadas. La obra de 250 páginas fue editada con el apoyo del municipio de Guayaquil y a su criterio es un justo homenaje a sus compañeros de teatro, algunos olvidados y otros ni siquiera conocidos. Yo creo que es una justicia lógica para que el público los recuerde y los que no los conocieron sepan que existieron. Santos recurrió a la investigación, a sus apuntes, recortes, fotografías y a la colaboración de amigos que guardan celosamente recuerdos de la época. El ejemplar contiene fotos en tono sepia de grandes figuras como Toti Rodríguez, Elsie Vidal, Alisba Rodríguez, del grupo de actores fundadores Los Guayacanes y una verdadera joya, la primera telenovela de Coavisa, La Mujer y el Pecado. Pero hay algo que recuerdo con mucho respeto, el amor profundo, la creatividad, justamente por no haber todos estos adelantos que tenemos ahora. Y al finalizar la entrevista, nos habla también de la vida y de la muerte. Quiero que me recuerden como un hombre sencillo, un hombre de todos los días, que converso con cualquiera, que amo la vida, que adoro la vida. No me aferro a ella, pero la amo, la disfruto, la saboreo. Antonio Santos, actor, escritor, dramaturgo. ¿Con cuál de esas facetas usted se identifica? ¿Cuál le gusta más? Pues con la de ser humano. Creo que es la más importante. Lo demás son adornos, una necesidad de entregar, de decir cosas, de hacer literatura para poder compartir con los demás mi alma. Antonio Santos Menor, un referente obligado del teatro en Guayaquil, ese arte que representa un camino para reencontrar la libertad.